DENTRO DE MI CORAZÓN 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 No hay nada que vaya por ella Dentro de mi corazón Yo guardo mi vida pequeña Yo guardo la patria más bella Yo sueño de mar y la tierra Dentro de mi corazón No hay nada que vaya por ella Dentro de mi corazón 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 ¡Déjame! Dímalo, que lo que, dímalo, tachón Dulce de leche y agua de coco, pica la caña, bríndame un poco Siempre en esa coche vamos al río, va a celebrar lo tuyo y lo mío Dulce de leche y agua de coco, mango y lechosa, bríndame un poco Dame Bermuda, dame el lugar con trago de ron, te resuelve todo Dulce de leche y agua de coco, pica la caña, bríndame un poco Siempre en esa coche vamos al río, va a celebrar lo tuyo y lo mío Dulce de leche y agua de coco, mango y lechosa, bríndame un poco Dame Bermuda, dame el lugar con trago de ron, te resuelve todo Esta canción está dedicada a toda mi gente dominicana Es fuerte la raíz, al corazón del país Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Viva la tierra por favor Santo Domingo Viva la tierra por favor Yo guardo mi tienda y mis queña Dentro de mi corazón Yo guardo la patria manpeña Dentro de mi corazón Yo sueño de mar y la tierra Dentro de mi corazón No hay nada que guarda por ella Dentro de mi corazón Y un guardo que vida y mis queña Dentro de mi corazón Yo guardo la patria más bella Dentro de mi corazón Yo sueño de mar y la tierra Dentro de mi corazón No hay nada que guarda por ella Dentro de mi corazón 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 ¡Viva los que lo que! ¡Viva los tacos! Dentro de mi corazón